Hola a todos, soy Aangstyles y bienvenidos a este nuevo gameplay, Mighty Gumball. Sí, me he comprado Azure Striker Gumball, pero quiero esperar a Azure Striker, porque Mighty Gumball es un gameplay muy pequeño. Os voy a mostrar en esta guía un gameplay cortito, pero bastante chulo. Por ahora no subiremos los DLCs, lo que haremos es basarnos las tres versiones, Gumball, Koro y Beck. Vamos a empezar con Gumball. En el segundo haremos Ikoro. En otro tiempo, en otro lugar, los experimentos de los muermanos por la compañía Sumeragui llevaron a la compañía Sumeragui a su siguiente musa. Su mano mágica llegó hasta los institutos femeninos. Los estudiantes desaparecieron y no había nuevas parejas. El amor estaba en peligro. Gumball es el nombre a quien llamamos al único que puede luchar contra ellos. No es un accidente que estuviera involucrado en un problema junto al ángel Ekoro y el robot Beck. Lucha para proteger a las zonas más avanzadas de la ciudad. Muy bien, vamos allá. Este juego tiene cinco niveles. Vamos a empezar con Tren. Cada vídeo será el 100% de los... Cada vídeo es una partida con un personaje. Los ensayos fueron mucho más sencillos, por supuesto. Vale, es una G de vida extra de Gumball. Bien hecho. Bien. Vale, salud recuperada. Vamos. Y siento que hay partes que no se ven pero... así que venga vamos estamos en la ciudad noturnal vale estos motosierras los unos con esos motosierras son muy malignos vale, corazoncito corazoncito uvas recuerden que el multiplicador tiene lo suyo y ahora ya estamos acá primer jefe este me recuerda un poquito a megaman cero, no recuerda un poquito a muchos aferos mmm 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 como nos toque oh ya estamos empezamos bien y vamos otra vez cero es que he empezado tan mal que prefería matar a mi quieren saberlo, verdad cuando lanzo las esferas de energía lo que vale la pena siempre es mantener las distancias venga venga destruido primer nivel de multi gamble super vamos allá se suena el bar ya tenemos la escuela segundo nivel segundo nivel la escuela vamos allá no sé si deciros esto pero ya me he pasado el juego con gamble pero quieren saber la verdad este es el peor este nivel peor que los niveles 3 4 y 5 sobre todo su jefe este es lo que más le va a desagradar a todos amor y quieres matarme oh tío objeción eso es una contradicción de todos los hechos humanos vale vamos gamble gracias por la torta al menos puedo coger la vida extra perfecto rompan este bloque y consigan un multiplicador y consigan un multiplicador más pastídate es tan difícil el arma a mí estamos haciendo por ahora perfecto esto es mucho mejor que los ensayos para arriba llegamos al jefe casi sin problema corre chiquilla encerrada fíjense el golem vale si sacan los bichos esos del suelo les dan a los bichos luego los brazos giratorios los matan y lo crece y lo crece el pipo los bichos eso lo malo es lo que agobian a la pobre chica y sus gritos son mucho más peligrosos de lo que parecen cuatro cinco seis cinco de maravilla ahora para que me maten toma ya nivel dos superado tres más y ya está viva viva gambol nivel tres laboratorio eso nunca me acuerdo son muy especiales algunos baches esas flores muy malas la flor ataque en la de lejos me salte unos caramelos bueno ahora acabo de coger caramelos doble salto flor fuera recuerden los detectores con cultaros vale cojo esa manzana que nada tiene que ver con blancanieves frutas y ahora doble salto cojamos las la vida extra vale le hemos dado el detector a tiempo vale se nos ha escapado un enemigo pero mi venga venga no no era muy otra gema las gemas no ayudan me ayudaría un buen corazón de los grandes gambol las flores las flores las flores las esquivo porque no me gusta llegamos al tercer jefe no hay bien no sabía que saltaba este también porque mira que sé que sabe bien lo de los el comecocos los huevos ostras, me olvidaba de las esferas de energía amarilla con doble comecocos destruya total el nivel está listo guardamos y ya tenemos el cuarto nivel, torre vamos allá en la noche Gumball, ready for the night este cuarto nivel ya es más difícil venga vamos arrasando como loco vale salten bien, cojan la gema este nivel nos están empezando ya a dar la paliza y solo van 70 segundos 75 segundos Gumball, vamos vale, un Gumball de extra aquí tienen claro, está un triple desvío si quieren mi mejor consejo cojanlo todo ole destrucción supremática vamos vamos Tomás Loma 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 Loma Vale, pida Gumboltestrach. Esperen... ¡Otro Gumboltestrach! ¡Pero qué diablos! ¡Estoy hecho de vidas extras! Vámonos a por este, este jefe fue un malito. Va a colocar ahora las púas en sus... ...varios sitios. Estas púas lo que harán es lanzar en el orden que las haya soltado unos haces láser. Por ahora las está colocando bien. ¡Venga! ¡Que vamos muy bien! ¡Venga! ¡Que vamos muy bien! ¡Toma! ¡Gumboltestrach! ¡Gumboltestrach! ¡Súpera el nivel 4! ¡Solo queda el final! ¡El último nivel! ¡Es el espejo del universo! Último nivel, normal Cielo oscuro Y ahí tenemos al Cielo oscuro 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 Cielo oscuro